En ese momento no tenía claro que iba a trabajar en Google, pero sí tenía clarísimo era que me encantaba la tecnología. Pero el pasivo era lo que me decía. Jugaba video games, jugaba, leía revistas de tecnología, no se sabía que quería tener algo relacionado a la tecnología. Y el primer paso fue mi carrera. Y poco a poco logré esfuerzo trabajar en compañías relacionadas a la tecnología. Lo que decidí yo es vivir por auditoría porque yo quería sustentar todas las bases del conocimiento de contabilidad para luego crear la industria de la tecnología. ¿Cómo financiero? ¿Cómo notabas? ¿Cómo han hecho? Entonces eso es lo que va a hacer. En este momento les voy a decir uno. Tiene un poco de historia de esto, ¿no? Por lo menos le entrevistamos el Google de Lucha. Espero que les haya gustado. Yo tengo un historial de algún caso de aquí. Mira el cual, como estamos en la tecnología, es un científico que se vivió fascinado de eso. Fascinado, ya. Que vivió en el juego, del todo. Entonces era el hijo de fútbol y cabía. y era un buen amistad entre esto, empezó a trabajar en logística, se hizo súper experimentado en el tema logístico de cadena de cinegística, y fue casi de Marcia Londres, a London Business School. Y esa noche de Marcia, me dio cuenta que la escuela, allí en la escuela, donde está en Transister, que estaba un máster para también lo dentro de mi historia. Y ella le dijo, pero eso no es justamente lo que quiere ser. Y también hay máster de cadena de cinegística, máster en actividades deportivas, que ahora trabaja con Marcia y Medici. Es una clase de Marcia y Medici. Entonces, él es absolutamente el tipo más feliz del mundo. Porque ahora, está viviendo situación, haciendo la investigación, contabilidad, es lo que nadie ha estudiado, y pues simplemente ese es el mejor ejemplo que pueda encontrar. Yo, que sigo muy seguro haciendo tecnología, trabajando en tecnología en Google, en Microsoft, para dejar que utilice muchísimo la tecnología. Sigo manteniendo mi pie en la tecnología, a través de participar de compañías de alto riesgo, compañías pequeñas de tecnología. Participando del consejo constructivo, como el consejo del cual se participa a tratar en la universidad, y hablando con muchos empobredadores sobre todo, ¿no? Llego a la última excelencia de la tecnología, alimentándola de esto. Y encima, todavía mantengo habitación del día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!